Y creo que los argumentos jurídicos, señoras y señores, son contundentes, absolutamente contundentes. Lo primero que les quiero decir es, esto que ocurre o va a ocurrir en España es inimaginable, no ya en un Estado de Derecho, sino en cualquier sociedad civilizada del mundo. El señor Sánchez no es que malinterprete o deje de malinterpretar, es un analfabeto, pero no ese es el tema. Simplemente es un déspota totalitario que, a cambio de permanecer en el poder, está dispuesto a vender España y a vender lo que haga falta, porque es un traidor. Se burla de la Constitución, se burla de la ley y se burla de todos y cada uno de los españoles. Hoy el español ha hecho una encuesta, un 80% de los españoles está en contra. La cuestión, señoras y señores, es cómo este 80% de españoles que estamos en contra de esta barbaridad, de este disparate que hace este señor, solo y exclusivamente para perpetuarse en el poder, al menos los próximos dos años, ¿qué podemos hacer? Pues mire, la gente que viva en Madrid y la que no viva en Madrid también, el próximo día 13, domingo de junio, va a haber una manifestación masiva a la que no se puede faltar. Si ustedes, señoras y señores que me escuchan, están en contra de esta canallada, de esta vileza, de este desprecio a España, a la Constitución, a la ley, a los españoles, dejémonos de buscar razones jurídicas, porque no existen razones jurídicas, solamente existe despotismo y un afán ilimitado de poder, por lo cual está dispuesto a romper España y a romper lo que haga falta. Bien. Entonces, esto sería lo primero que tendrían que hacer todos los españoles que puedan hacerlo ese próximo domingo. ¿Usted va a ir a la manifestación, don Roberto? Hombre, por supuesto. Pero yo, hay muchos que dirán, hombre, no, mejor nos vamos a tomar una cervecita con gambas, que seguro que va a hacer buen tiempo el día 13. ¿Y por qué, don Roberto, es tan importante que saltemos ya a la calle y que protestemos y que digamos esto? ¿Por qué es tan importante desde su punto de vista? Bueno, porque es que es la única manera de visualizar en la calle el rechazo total y absoluto del pueblo español. No es que a estos, señoras y señores, le vayan a importar tres pimientos. Bueno, sí le va a importar, pero él va a seguir adelante, porque entre seguir en el falcón o dejar el falcón, está dispuesto a lo que sea por seguir con el falcón. Pero luego después hay una cosa que puede hacer el Partido Popular. Ya veremos a ver si la hace. En esta situación de enfrentamiento brutal con este miserable, con este psicópata, que maneja a España como si fuera un cortijo, pero total y absolutamente como si fuera un cortijo, el Partido Popular hay una cosa que puede hacer, que es convocar elecciones en otoño en Andalucía. ¿Por qué digo esto? Pues miren ustedes, señoras y señores, porque la única manera de echarlo de verdad no será siquiera la manifestación del día 13, por muy masiva que sea, y estoy seguro de que va a serlo, sino el que electoralmente lo echemos. Si en este otoño se convoca el Partido Popular, convoca elecciones en Andalucía, y se repite un Madrid 2, en un entorno que ha sido durante 40 años un cortijo, este sí que fue un cortijo del Partido Socialista, el golpe es un golpe verdaderamente brutal. Si después de Madrid tenemos un Madrid 2 en Andalucía, esto es devastador para él y para su futuro. Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. Señor presidente de la comunidad, señor Bonilla, no tiene usted ni un solo momento mejor, ni va a tener en el futuro que este otoño para derrocar de una manera aplastante a el Partido Socialista y a los partidos comunistas de Andalucía. Es la manera de repetir el Madrid 2. Entiendo perfectamente que su indigno jefe, que usted lo sabe, y además usted se lleva a matar con él, porque están acuchilladas, que el señor Casadín no quiera que en Andalucía se convoquen elecciones precisamente para que usted, señor Bonilla, no acabe teniendo una aplastante victoria como la ha tenido la señora Ayuso en Madrid. Espero, señor Bonilla, que teniendo en cuenta que es usted y solo usted quien puede convocar las elecciones, se pase por el forro al nido de víboras de Génova y acasado a este becario del forro de Davos, que es un cobarde y que el otro día firma un acuerdo con el PSOE y con los separatistas musulmanes contra un partido democrático español. Bien, pues esto es lo que hay. Primero, señores y señores, salgan a la calle y después, señor Bonilla, convoque elecciones en Andalucía y saque usted un Madrid 2. Con un Madrid 2 en Andalucía, la situación de este miserable, de este déspota que tenemos de jefe de gobierno quedaría tremendamente debilitado. Y con un poco de suerte, con un poco de suerte, el señor Iván Redondo se tiraría por un barranco. Momento que espero, señor Redondo, que nos avise para ir a verlo.